No se me fuiste jefe Un cerro por cada lado, entre medio carretera Conocido como el cuerto, cuando lo mira escalera Porque esta es la pasada, para llegar a su tierra Los siguen sus caravanas, y bastantes pistoleros Anda por todo su rancho, formando nuevos proyectos Siempre es su gente al pendiente, con escuadras y con cuernos Una supercacha de oro, siempre le gusta cortar Tomando vino bucanas, y por la tierra pasear Cruzar entre los arroyos, de niño le gusta andar El jefe le dicen todos, sincero amigo y cabal No quieran calar su ira, porque él está de pesar Ya saben como es el toro, hay cuando lo quieran traer La vida de quien les hablo, ha sido una gran historia Entre el peligro, la rifa, hombre de sabia memoria Del corazón al que sufre, la confianza ni a la sombra El jefe manda un saludo, para su compita Abraham Y aunque no se fue de este mundo, siempre lo recordará Pues fue su mano derecha, valiente joven audaz Con radios y celulares, van a seguir operando Caminando entre vainoros, acostumbrado en el campo A veces brinca los cercos, y otras veces los barrancos Con radios y celulares, van a seguir operando